Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, ya sabéis que tenéis el mejor descuentazo en vuestras monedas, en la mejor página, en IG Baul. Ya sabéis, código ERNEST, todo en la descripción. Y ojo porque ahora también tenéis los mejores juegos digitales en IG Baul. Lo tenéis todo en la descripción, ya sabéis, el mejor descuentazo con el código ERNEST. Llegó el día chicos, última plantilla de FIFA 18 en el canal. Todavía quedan dos, todavía quedan dos, pero son de nacionalidades. Son de las dos nacionalidades que más me habéis pedido después de México. Es cierto, si no lo has visto, de la compra ahí arriba. Pero sí, sí, llegó el día, ¿vale? Última plantilla híbrida en el canal. Esta no es temática, esta es una plantilla híbrida. Y vamos a despedir FIFA 18 por todo lo alto chicos, claro que sí. Vamos hoy con un equipazo todo azul, full tots, a tope, ¿vale? Equipazo brutal. Me quedaron 800.000 monedas en el club y he dicho, vamos a por todas. Voy a gastarme las 800k aquí. Por eso quiero que tú revientes hoy el like más que nunca. Y como digo, te traigo un equipazo híbrido para finalizar el FIFA que tú puedes mejorar con alguna que otra posición si tienes algunas monedas más. Pero ojo, ¿eh? Ojo porque el equipazo se ha dado un paseo por FUT Champions. El clasificatorio de FUT Champions se la ha sacado. Ha hecho el helicóptero a derechas, luego lo ha hecho a izquierdas. Brutal, brutal. Que es que me han tirado del cable todos los partidos, prácticamente me han tirado del cable quitando la final. Y se han hinchado goles, de verdad. Goles repartiditos, además de los que os molan, ¿vale? Ha marcado el MC, ha marcado el MCO. Y vamos ya al campo. Ojo porque... Ahí lo estáis viendo chicos, 4-3-3-4. La alineación encima que más os gusta o una de las que más os gusta a vosotros. Y todo esto va a ser un full tots híbrido de dos ligas, ¿vale? De la League One y de la Bundesliga. Además he querido hacerlo original en cuanto a los jugadores. Es verdad que las nacionalidades, pues va a haber jugadores franceses, que quizá no es la mejor de las nacionalidades en cuanto a originalidad, porque es la que más se usa, yo creo, en este FIFA. Pero bueno chicos, sin más demora, vamos a arrancar ya. Vamos a empezar por el portero, como siempre. Ojo con el portero porque tenemos al señor Leconte, el francesito. Y ahí está, 95 de reflejos, 93 de salto, 92 de posicionamiento. Lo que viene siendo un portero semidios por 28.000 monedas. De verdad, 28.000 monedas. 28.000 monedas. ¿Por qué este equipo, que son casi... Bueno, es que son todas cartas por encima de 90, todas. ¿Por qué vale solo 800k? Pues bien, porque sabéis que están saliendo todos los tots en sobre. Si yo quitando algún jugador clave en el que he invertido más pasta, el resto son tots bastante baratitos y económicos. Seguimos por la pareja de centrales. Ojo porque aquí uno es caro, el otro es... Bueno, caro. Uno es medium cost, el otro es barato, ¿vale? Tenemos al señor Ronaldo y tenemos al señor Kimpembe. Ojo porque voy a empezar hablando de Kimpembe porque tiene menos media. Ahí está, 29.000 moneditas. Ojo con este señor, 93 de defensa, 85 de físico, 78 de ritmo brutal. Presnel, Kimpembe. Fijaos los números de esta pedazo de carta. Puerta, 87. Robos, 94. Marcaje, 94. Intercepciones también, 94. Y entradas, 96. Además, 78. Andando en aceleración con velocidad punta. Brutal. Y además, pase corto de 99. Tengo que decir que además, estos centrales sacan el balón jugado como quieren, ¿vale? A su lado el señor Ronaldo. Naldo, 70.500 monedas. Este es un poco más caro, como digo. Pero es que me ha hecho incluso un gol. 95 de defensa, 90 de físico. Este tío es una bestia. Mide casi 2 metros, 80 de ritmo. Es brutal este jugador. Fijaos, 91 velocidad punta, 77 en aceleración, 99 en fuerza, 96 en robos, 99 en precisión de cabeza, 95 en entradas. También un pase corto de 94. En general, chicos, otro jugador que saca muy bien el balón jugado. Los dos. Es una pareja de centrales brutal. Y los tenéis, el conjunto, el pack, por menos de 100.000 monedas. Es una auténtica locura, ¿vale? Kimpembe Naldo es una auténtica locura. Kimpembe mide 1.83, es más bajito. Pero recordad, Naldo, 1.98, ¿vale? Tremendo. Lateral izquierdo. Vamos con otro brasileño, como es el señor Wendel. Ojo con Wendel. Brutal esta carta, ¿vale? Una asistencia en esos 7 partidos. 28.000 monedas. Muy barato. Está prácticamente regalado. Y fijaos, 96 de ritmo. 90 tanto en regate como en defensa. 85 en físico. 87 en pase. También saca el balón jugado como quiere. Una resistencia de 90. Entradas 99. Intercepciones 96. Robos 95. Brutal, ¿vale? Además con esa aceleración de 97. Y velocidad punta de 96. En el otro lateral tenemos uno un poquito más lento. Es verdad. El señor Debuchitots. Una carta que también es impresionante. También tiene 91 de media. Podéis decir, ah, Ernest, es que este es más lento. Sí, es verdad que es más lento. 23.000 monedas. Pero claro, defiende de lujo. 92 en defensa. 90 en físico. Y fijaos que tiene una fuerza de 86. Que no es lo mejor. Pero luego tiene 93. Tanto en marcaje como en entradas. Y 94 en robos. Aceleración de 87. Que está bastante bien. Pero la velocidad punta es verdad que es de 83. Es un poco más lento. A ver. No es tan rápido como otros laterales. Es cierto. Pero es un pedazo de crack. Un jugador con unos números brutales. También saca el balón jugado. Que, vamos, lo flipas. 90 en agilidad. 90 en control de balón. 87 en regates. ¿Qué más queréis? Completísima la carta también de Debuchit. Y es que fijaos lo que tenemos aquí. Señores. Fijaos por el precio. Y es que es, de verdad. O sea. Es que es increíble. Podéis incluso abaratar el equipo. Lo que pasa es que aquí ya va a haber jugadores que yo considero clave para este equipo. Que sí que son un poquito más caros. ¿Vale? Vamos con los dos MCs. Pero ya digo. Todo el equipo por unas 800k. ¿Vale? Goretzka y Fabinho. Tienen que estar los dos. Tienen que estar los dos. De verdad. Impresionante. Vamos a empezar hablando de Fabinho. Un gol, una asistencia. Metro 90 casi. 33.000 monedas. Fijaos los números de Fabinho. 91 en defensa. 90 en físico. 86 en regate. 88 en pase. Y 80 en ritmo. Y en tiro. Que no está mal. Que no está mal. Para un jugador que sobre todo importa el tema defensivo. Importa la parcela defensiva. Es lo más importante. Es lo más destacado. Fuerza 86. Robos 96. Entrada 93. Intercepción en 90. Que está muy bien. Y luego fijaos que tiene un control de balón de 90. Regate es 84. Pase corto de 94. Una potencia de tiro de 92. Por si encima también queréis reventar la portería. Y bueno. Una velocidad de 81. Que al final está también bastante bien. Fabinho es completísimo. Pero el mejor es el otro MC. Puede ser probablemente el mejor MC que yo he probado en todo el juego. El señor Leon Goretzka. Pero posiblemente. ¿Vale? O sea. Creo que no me quedo corto al decir esto. Impresionante. De verdad. 196.000 monedas. Menos de 200K. Si es verdad que es un precio un poquito más alto. ¿Vale? En comparación a lo que estamos viendo. Pero a mí me parece espectacular. La verdad que sí. Casi gol por partido. 6 goles. Y 2 asistencias. Borrit alto alto. Fijaos que lo tiene todo por encima de 87. Pero es que no sabría deciros. O sea. No sabría destacar. Si es mejor en defensa o en ataque. Fuerza no tiene mucho. Es lo que le falta. Tiene 77. Que esté mal. Pero es que claro. Luego mirad. 89. Tanto en entradas como en robos. Intercepciones. 93. Nada menos. Regate es 89. Contra el balón. 91. Luego un pase corto de 97. Y sobre todo. Bueno. La potencia de tiro de 93. Con tiro lejano de 96. Que es brutal. Y esa velocidad de 92. Con aceleración de 89. Lo hace todo. Absolutamente todo. O sea. No hay ninguna stat que tú digas. No es que le falla esto. Le falla lo otro. No. De verdad. Es impresionante esta carta. Yo como digo. Es el mejor MC que yo he probado en este FIFA 18. La verdad que me ha sorprendido. Me ha gustado muchísimo probar. Esta versión TOTS. De Leon Goretzka. Y ya digo. Brutal el jugador del Salke 04. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el MCO chicos. Otro jugador que también ha marcado algún que otro gol. Por no decir bastantes. De hecho. El señor. Fekir Tots. Solo 71.000 monedas. Fijaos. 90 en ritmo. 96 en regate. 95 en tiro. 93 en pase. 90 en físico. Es abusivo. En 7 goles 4. Perdón. En 7 partidos 4 goles. 5 asistencias. 4 de skills. Además para Nabil Fekir. Y como digo. Es abusivo. ¿Vale? Aparte de que tiene una fuerza 94. Que se lleva algún que otro rebote. Que me ha sorprendido bastante. Tengo que decirlo. Agilidad 93. Equilibrio 99. Control de balón y regates. Ambas 96. Luego tiene una potencia de tiro de 99. Un tiro lejano de 97. Una velocidad punta de 91. Y esa aceleración de 88. ¿No? Para hacer ese cambio de ritmo espectacular. Estaréis viendo goles de Fekir. Me ha gustado muchísimo. ¿Qué puedo deciros? Es que. Claro. Es que. Solo con esa potencia de tiro de 99. Velocidad de 91. Equilibrio de 99. Con agilidad de 93. Regate de 96. Es brutal. Tú empiezas a mirar números. Y dices. Este tío ¿Dónde va? Así es que va rotísimo. Y así es. ¿Vale? Va bastante roto. En el campo se nota. De hecho ya digo. Es que en FUT Champions. Me he dado paseo. Pero paseo. En el clasificatorio. Y es que encima. Todos los jugadores. Han marcado goles. Han participado. No es que haya sido todo. Pues lo he hecho todo con el MCO. No. Todos los jugadores. Ya digo. Han participado bastante. En goles. En asistencias. Y en todo. ¿Vale? Es verdad que los extremos. Ahora vamos con los extremos. No son. Lo que más números. Ha hecho en mi equipo. Porque ya sabéis que yo. No finalizo jugada con los extremos. Pero también lo han hecho muy bien. Y han aportado muchísimo al equipo. En salida de balón. Y en todo. ¿Vale? Leon Bailey. Por la izquierda. Tenía que estar este tío. Porque solo vale 46.000 monedas. Y es brutal. Un golito. Dos asistencias. Cuatro. Pero más a cuatro de skills. Vemos la carta primero. 96 en regate. 99 en ritmo. 93 en tiro. Es espectacular chicos. ¿Qué voy a deciros? Por destacar. Agilidad 99. Regate es 97. Bueno. Luego tiene 92 en pase corto. 99 tanto en potencia de tiro. Como en tiro lejano. Y también 99 en aceleración. Y 97 en velocidad. A ver. ¿Qué queréis? O sea. ¿Qué más queréis? Este jugador. Yo creo que en otra liga. O si se llamase de otra manera. Costaría muchísimo más. ¿De acuerdo? O sea. Yo creo que el ser jamaicano. Y el jugar en una liga. Pues un poco menos utilizada. Hace que cueste cuarenta y pico mil. Pero es que si no. Costaría muchísimo más. Seguro. O sea. La carta es abusiva. ¿Vale? Tremendamente abusiva. Bien. Ahora vamos con el otro extremo. El extremo derecho. Que también es brutal. El señor Flogianto Bin. No sé si lo he dicho hoy. Creo que sí. ¿Vale? Flogianto Bin. 93 de ritmo. 95 en regate. 95 en tiro. 94 en pase. Un jugador que me ha hecho un par de goles. Tres asistencias. Y ojo. También tiene cuatro de skills. ¿Vale? Fijaos los números de Flogianto Bin. 98 en regates. 92 en agilidad. 95 en control de balón. Pase corto de 97. Potencia de tiro y tiro lejano también. Ambas de 99. Posicionamiento de ataque 99. Aceleración 99. Y es verdad. Esto sí lo tengo que decir. Que la velocidad punta se nota un pelín más lento. ¿Vale? Claro. Obviamente. Tenemos auténticas balas arriba. Y obviamente. A Tobin se le nota. Esa velocidad punta. Un pelín por debajo. Pero aún así. Tiene una velocidad espectacular. Chicos. Tremenda. Pero claro. La aceleración. Ese primer cambio de ritmo. Se nota que es mucho mejor. 99 nada menos. En aceleración. Y terminamos chicos. Con el delantero centro. Ya estáis viendo que todo el equipo es azul. Es una full tots. Aprovechando el precio de los tots. Me apetecía muchísimo hacerlo. Y aquí nos vamos a encontrar. En el puesto de delantero centro. Con un SBD. A ver. Tenemos la opción de poner a Mariano. Pero bueno. Yo he preferido gastarme. Lo que me quedaba. Las monedas que tenía por el club. Y nos hemos encontrado aquí. Con el señor Kylian Mbappé. De 93. Hace muy poquito. Probé el One to Watch. Tengo que decir. Que no he notado mucho la diferencia. Para tantos puntos de media. Que se llevan del uno al otro. Pero también tengo que decir. Que es que claro. El mediocampo ha jugado mucho. Al ser FUT Champions. Los rivales quizás estaban un poquito más metidos. Y el delantero no tenía tantos espacios. Pero bueno. Casi gol por partido. Y 4 asistencias. Que creo que tampoco está mal. 6 goles. 4 asistencias. 4 pernas mal a 4 skills. 97. Ritmo 96. Dergate 92. De tiro 90 en pase. 86 en físico. Vemos los números. Ahí está. Fuerza 86. Precisión de cabeza. Por si queréis centrar. Que yo no centro nunca. 97. Control de balón 99. Regates 98. Agilidad 89. Pase corto de 94. Que ya veis que ha dado bastantes asistencias. Tiene un pase muy bueno. Una definición de 99. O sea. Lo mete prácticamente todo. Con una potencia de tiro de 90. Velocidad punta de 97. Y una aceleración de 95. Kilian Mbappé. Como SDD. En esta plantilla. Parecido. Lo ha hecho francamente. Muy pero que muy bien. Y bueno. Pues un jugador que. Sobre todo destaca por esa definición. Esa velocidad. ¿Vale? Y bueno. Pues la verdad. Es la guinda. Del pastel. De este pedazo. De equipo. ¿No? Como estáis viendo. Por unas 800k. Si os queda un equipo espectacular. Full tots. Todo cartas azules. Es verdad que. Cambiando a Goretzka y a Mbappé. El equipo sería mucho más barato. Pero es que para mí. Son de lo mejor del equipo. ¿No? Goretzka. Fekir. Mbappé. Naldo. También es impresionante. ¿Vale? Pero para mí eso es clave. Y Fabinho. Que roba muchísimo. Muchísimo balón. Como veis. Equipazo. Full tots. Brutal. Tenía muchas ganas. De subir esto. De despedir. Digamos. El FIFA. Con un equipito así. Todo azules. Y ahora que el mercado está bastante en la mierda. Que te salen cartas azules en sobres. Cada dos por tres. Prácticamente por así decirlo. Pues el mercado ha bajado. Lógicamente. Y podemos hacer este equipazo. Por. Como digo. Unas 800.000 moneditas. Y ya está chicos. Este ha sido el último equipo híbrido. ¿Vale? Que vamos a subir al canal. En FIFA 18. Solo te voy a pedir. Que si te mola este tipo de vídeos. Si te molan los equipitos híbridos. Y los quieres ver. Tienes ya ganas. Tienes ansia. De verlos en FIFA 19. Que revientes el botón de like. Y que te suscribas. Porque ya sabes que es mi contenido. Ya sabes que aquí. En este canal. En Ernest in Game. Vas a tener mogollón de plantillas. Para FIFA 19. Desde plantillas baratas. Desde nacionalidades raras. Pasando por. Equipos híbridos. De 3-4 ligas. Equipos de plata. De bronce. Ya sabéis que aquí. Todo. 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 Tiene su lugar. Tiene su sitio. Y se vendrá en FIFA 19. Como no podría ser. De otra manera. Y por último chicos. Daros las gracias a todos. ¿Vale? Porque aunque FIFA 18. Está prácticamente muriendo ya. Los equipos que he subido últimamente. Han tenido muchísimo. Muchísimo. Apoyo. Tanto el equipo que he subido. Senegal. Como el de Japón. Como el de México. Que por cierto. Os los voy a dejar por aquí. Mientras me despido. Como siempre. Decirte que espero que te haya gustado. Que espero que te haya entretenido. Un saludo. Y como siempre. Nos vemos. Porque nos vamos a ver. En el próximo. Chao.